Hoy hemos vivido otra gran jornada de tenis y ahora vamos a repasar lo que nos espera mañana. Pues Novak Djokovic, Fernando Verdasco, partidazo que cerrará la jornada último turno en la Philippe Châtrie. Ya saben, Verdasco, el verdugo de Grigor Dimitrov, es el tercer partido consecutivo de Novak Djokovic contra jugadores españoles. Además, antes, en segundo turno, jugarán Dominic Thiem y Kane Ishikori. Y Daria Kazatkina se medirá a la ganadora del Abierto Australia de este año, a Karolín Bosniaki en la Susanne Lenglen. Y nuestro primer partido del día, en principio, en Eurosport 1, en la Susanne Lenglen, será el Shasha Esverev, Karen Kachanov. Pues vamos a tener de nuevo mañana muchísimos partidos, muy interesantes, Mats. No sé con cuál te quedas tú. Con todos. Hay varios partidos. Primero el de Karolín Bosniaki contra Daria Kazatkina. Es una fantástica jugadora de tierra, Daria Kazatkina. Pero además me quedo con el Dominic Thiem, Kane Ishikori. Dominic Thiem seguramente favorito en tierra. Pero tengo la sensación de que Kane Ishikori está mejorando mucho y es cada vez mejor jugador de tierra. Está siendo más agresivo. No solo es capaz de rendir en pista dura. Ha salido, está saliendo poco a poco de su lesión. Y desde mi punto de vista, quizá, quizá, Kane Ishikori pueda ser incluso favorito contra Dominic Thiem. Pero no solo hay que seguirme. ¡Gracias!